...que hemos denominado los desafíos, los nuevos desafíos, perdón. Vamos a dar inicio a esta jornada y queremos agradecer a todos los presentes, obviamente, a los que se han tomado el tiempo para asistir a esta jornada y vamos a saludar a las autoridades que nos acompañan. Al señor Ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy. Al señor Secretario de Ganadería de la Provincia de Río Negro, Tabaré Basi. La Subsecretaria de Producción del Ministerio de Producción e Industria de Neuquén, Amalia Zapag. Al señor Intendente de Guardia Mitre, Ángel Singoni. Al señor Presidente de la Sociedad Rural de Guardia Mitre, Juan Leiro Díaz y demás autoridades presentes. Vamos a dar comienzo escuchando las palabras de bienvenida a cargo del Intendente Ángel Singoni. Bueno, muy buenos días, bienvenidos y sumamente agradecido por vuestra presencia. Ustedes, los que no nos conocen, han llegado a una localidad, a una comunidad próxima a cumplir 160 años de existencia, donde hoy nos muestra otra dinámica. ¿Por qué esta dinámica? Porque hay producción. Que eso es lo más importante que le puede ocurrir a nuestra nación, a nuestra provincia y a nuestro pueblo. No quiero extenderme más, porque esta jornada van a hablar de ello. Así que, bienvenido, reteno la bienvenida y gracias por participar. Escuchamos a continuación las palabras del señor Presidente de la Sociedad Rural de Guardia Mitre, Juan Leiro Díaz. Hola, buen día a todos, ¿cómo le va? Bienvenidos, gracias por participar. Hemos retrasado un poquitito, todavía están cruzando la balsa. Es una de nuestras realidades, muchas veces muy simpático, pero a veces genera este tipo de cosas. Ya vamos a tener en cuenta, ministro, ¿no? Estamos tratando de esas cosas. Bueno, en definitiva es la bienvenida, tampoco me voy a extender, creo que hay varios oradores. Espero que les sirva la propuesta, entiendo que están interesados, si no, no estarían acá. Y poder cumplir con las expectativas. Y juntos poder llevarnos, que cada uno de ustedes se lleven, una pequeña parte de los oradores para poder volcarlo a la producción, que en definitiva lo que trata esta jornada es de eso, de mejorar cada día más, de evolucionar. Veo muchos jóvenes, de poder aplicar nuevas tecnologías en función de nuestra producción. Por mí, otra vez gracias y bienvenidos. Es el turno ahora de escuchar las palabras del señor director de la Estación Experimental Valle Inferior, Adrián Núñez. ¿Qué tal? Buenos días, despedí. Bienvenidos a todos. Me toca contar un poquito la jornada, digamos, cómo nace la jornada. Es una jornada que viene a continuación de otros eventos, de otras reflexiones, de otros momentos, entre los cuales el gobierno de Río Negro, el gobierno nacional, las instituciones tecnológicas, los productores, vienen conversando y de alguna manera poniendo el camino hacia estos que llamamos los nuevos desafíos. Cuando pensamos esta jornada, nos acordamos algo de la prepandemia, digamos, de jornadas que hicimos sobre el 2019, en la cual aparecía con muchísima fuerza la cuestión de los mercados. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que están pidiendo los mercados? ¿Cómo esto influye sobre nuestras formas productivas, nuestras formas de organización, nuestras formas comerciales? ¿Y cómo sacarle en estos desafíos lo mejor, aprovechar lo mejor que podamos la oportunidad? De ahí que el temario de la jornada tenga cuestiones de ganadería sustentable, de cómo están produciendo ustedes, de alguna manera, una mirada de un productor local, digamos, cómo de alguna manera lo está motivando esta cuestión de producir sustentablemente o querer producir sustentablemente. También las miradas de aquellos que ya se organizaron, como puede ser la asociación Angus y cómo se organizó, la mirada del mercado que nos trae Eugenia con el IPCDA y también la mirada de un frigorífico local. Bueno, a partir de eso, la idea es que todo eso nos sirva después a la tarde para un taller de definiciones, de ponernos a trabajar en estas cuestiones de la valorización territorial que llamamos de la vacuna y de sus prácticas productivas. Así que, bueno, ese es el camino que esperamos recorrer hoy. Creo que lo vamos a lograr. Queda nada más agradecer. Quiero agradecer por seguir haciendo en conjunto al Ministerio de Producción y Agroindustria de la provincia. En cabeza de Leilo a todos los productores y el trabajo que estamos haciendo con las sociedades rurales y la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro. Pero creo que Valdomero está viniendo, me parece mío, así me dijeron. Por supuesto que cuando agradezco a Agroindustria pienso siempre en Tabaré, con lo cual hace dos, tres años, cuatro años venimos trabajando en conjunto. Al Cholito, decirle que, no sé si ustedes conocían antes Guardiamitre, pero el cambio que hay en estos últimos años y la polenta que viene, bueno, se nota en todos los lugares de Guardiamitre. Gracias por recibirnos. Y aquellos que participaron con nosotros, como ser el programa de ganadería sustentable del INTA, de ganadería sustentable de zonas áreas del INTA, el cual, seguro Mauricio Álvarez después me contaron un poco, la cooperativa de Patagones y Viedma y Fridevi, que siempre están con nosotros acompañando en cada uno de los eventos que estamos haciendo, la Asociación de Criadores Avalinambus, que está con nosotros también trabajando desde hace mucho tiempo y que hoy lo tenemos a Harris para contar cuestiones, el IPCBA que siempre nos cuenta las cuestiones de mercado, también un agradecimiento a ellos, y creo que con eso tengo todos los agradecimientos. Bueno, igual después ustedes los fortalecen. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengamos una buena jornada y le pedimos las últimas palabras de este inicio al Ministro. Para finalizar este bloque de apertura, vamos a escuchar al Ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Vanacloy. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad, un placer. Gracias, Intendente, por recibirme en su casa. Ya ayer. Así que desde ayer que estamos en Guardia Mite, tuve la posibilidad de venir ayer a la tarde, compartir también una reunión, y gracias Leilo por abrirnos tu casa. Agradecer a todos los presentes, principalmente fortalecer un poco el mensaje de Adrián de la interinstitucionalidad que tiene este evento, y esto marca un poco también el ordenamiento que ya hoy tiene el sector, y cómo el Estado de alguna manera tiene que ser articulador de las políticas públicas a partir de lo que desarrolla el sector privado. Agradecer a la prensa que nos acompañe, que sin ellos es muy difícil difundir, y que le llegue a otros sectores este mensaje que me parece que es superador. Bueno, cuando en un contexto como el actual de Argentina, de nuestro país, con muchos años de decadencia ininterrumpida, uno ve una convocatoria como esta, cuando plantea nuevos desafíos, realmente es muy alentador. Por momentos se siente emocionante a la hora de que alguien, como en mi caso, que soy un productor, que me empecé a vincular con el sector público muy de a poco, y hoy me tengo que ocupar un cargo como ministro, ver todas estas caras, gente grande con mucha trayectoria, con mucha tradición, ver gente joven que se empieza a proponer este marco de nuevos desafíos en un contexto que no es amigable para nada. Y esto realmente, para mí, es superador. Hoy imaginemos que en cualquier ámbito uno pensaría que las sillas estarían vacías, porque diríamos, bueno, ¿qué va a pasar con la macroeconomía? ¿Quién es el próximo ministro de Economía? ¿Por dónde va a ir el país? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Cuáles son las medidas? Y sin embargo, es un sector que sigue empujando más allá de eso. Queda como a espaldas todo esto que pasa, que parece que fuera de otro país o de otra realidad, y sin embargo, ustedes están acá proyectando los próximos 20 años o 30 años para un sector que, por supuesto, en la provincia viene demostrando con creces que está para mucho más. Ayer lo charlábamos con algunos productores de acá también. Ver Guardiamitre, cuando ingresé, después de varios años que no venía, porque hacía años que no venía, lo tengo que decir, lo vine a recorrer como director de vitivinicultura, vine como secretario de fruticultura, y no pude venir como ministro, por lo cual ahora en los próximos 30 días vamos a hacer un recorrido un poco más intenso. Se ve un cambio enorme, ¿no? Entonces, ahí vienen los grandes desafíos donde el sector público tiene que adaptarse a lo que demanda el sector privado. Entonces, las obras, la infraestructura, la energía, los puentes, los accesos, los caminos. Y no al revés, a veces el sector público pretendiendo imponer determinadas condiciones a un sector que va solo. Así que, yo lo que me llevo es esta sensación de que hay mucho para hacer, de que realmente este auditorio, colmado como está, nos da más fuerza, nos da más ganas de ser un Estado presente, que acompañe al sector, que no se interponga, que no interrumpa. La provincia creo que ha demostrado que es un gobierno provincial amigable con la producción, porque no tenemos ningún tipo de enfrentamiento en ninguno de los sectores. Y eso nos parece que fueron los primeros objetivos que nos propusimos ya hace algunos años, cuando nos empezó a tocar participar, porque venimos del centro productivo y sabemos lo que se sufre todos los días en un contexto como este, comprar insumos, los aumentos de precios, las discusiones paritarias, el conseguir mano de obra. Con toda esa complejidad que tiene, ustedes están acá pensando en los nuevos desafíos para una actividad como es esta. Así que yo, de mi parte, me llevo a una satisfacción enorme, el compromiso de que cuenten conmigo para lo que necesiten, más allá del tiempo que me toque en la función, un compromiso enorme con este sector. Así que muy agradecido y gracias por la invitación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida. Invitamos a la gente que ha llegado, que por ahí no tiene asiento. Acá adelante quedan algunas sillas que se pueden ocupar, así que los invitamos a que vayan pasando. Pónganse cómodos, ya vamos a estar dando comienzo a las disertaciones. Antes, no podemos dejar de agradecer a quienes han apoyado, han brindado su apoyo para que esta jornada se pueda llevar adelante. Vamos a ir nombrando en el transcurso de la jornada a varios de ellos. Al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, a la Cooperativa de Patagones y Viedma, al frigorífico Fridevi, a la Municipalidad de Guardiamitre, al Ministerio de Producción y Agroindustria, al Cluster Ganadero Vacuno, al Programa Ganadero Vacuno, a la Sociedad Rural de Guardiamitre, a la Asociación Argentina de Angus, a la Federación de Sociedades Rurales, a la Estación Experimental de Inta Valle Inferior y al Proyecto Macro Regional de Ganadería Sustentable de Zonas Áridas. El objetivo de esta jornada es generar un espacio de encuentro entre los integrantes de la cadena de valor de la carne para reflexionar sobre nuevas tendencias del mercado y cómo se prepara el sector para los nuevos desafíos. Así, vamos a dar comienzo y vamos a avanzar en diferentes disertaciones que ayudarán a visualizar experiencias, mercados, los consumidores y la industria, para luego terminar en un panel con los expositores donde podremos, a través de los talonarios que les están entregando al momento de hacer las preguntas y les parezcan pertinentes. Nos ayudarán a ordenar esta labor el ingeniero Mauricio Álvarez y Eugenia Brusca. Les agradecemos la presencia y las palabras de bienvenida. Iniciamos esta jornada con la presentación del Proyecto Macro Regional de Ganadería Sustentable de Zonas Áridas de la Patagonia a cargo del doctor Mauricio Álvarez.